El estudiante de poesía El estudiante iba a la facultad de poesía y todavía no sabía poesía pero estaba aprendiendo recién estaba en primer año el profesor venía y le decía que Buidobro había escrito el mundo ha cambiado de lugar y estrellas falsas brillan en el cielo y él se quedaba pensando en esos dos versos se hacía un sinnúmero de preguntas a las que asignaba un cierto número de respuestas pensaba otras cosas que no tenían mucho que ver con los versos pero surgían de diferentes tipos de interacciones entre las palabras que lo formaban y todo lo que el estudiante ya sabía de antes y a veces terminaba como Pierre Menard escribiendo en un papel esos dos versos demostrándoselos al profesor que le decía que no estaba mal pero que eso ya lo había escrito Buidobro otras veces se escribía algo como el mundo está en su lugar y estrellas auténticas brillan en el cielo o el mundo está donde tiene que estar y auténticas estrellas brindan donde corresponde pero el profesor le decía que eso ya lo había hecho Isidoro Ducás que claro que se podía seguir haciendo pero que para probar poesía había que hacer algo más y al principio el estudiante preguntaba qué era ese algo más pero después ya en el tercer trimestre del primer año entendió que eso no se podía preguntar que en verdad el profesor no lo sabía pero sí sabía que era algo que no se podía saber al parecer eso era lo único que sabía el profesor o más bien lo único que quizá había sabido alguna vez pero que ya había dejado de saber es decir, sabía decir que aquel algo era indefinible pero si bien en una época había sabido o creído saber reconocerlo cuando lo veía después había perdido esa capacidad que había sido sustituida por un sentimiento religioso experimentado toda vez que se hallara frente a versos que ya hubiesen sido previamente catalogados con justicia o no como portadores de ese algo era así como por ese profesor pasaban sin pena ni gloria geniales escritos inéditos o éditos pero por editoriales caretes de prestigio y en volúmenes de etapa demasiado blanda y papel de mala calidad pero no dejaba de elogiar a algunos ya que sabía que por razones estadísticas algunos, bueno, debía de haber era así como él tributaba rituales de adoración a libros cuyos contenidos habría aborrecido si los hubieran conocido de merizos baratas y era así como se equivocaba rotundamente con obras como La Ilíada o La Divina Comedia que no conocía en absoluto creyendo sin embargo que aquel algo de las que se les consideraba portadoras era portado por las traducciones de esas obras y de esa portación se convencía él sin saberlo a través del aire de gravedad que el prestigio de la editorial y el diseño de la tapa o del texto daban del libro el estudiante sospechó algo de todo esto e ideó la posibilidad de que un poema horrible traducido se convirtiera en una obra maestra pasando sin embargo inadvertida ante todos aquellos en quienes se hubiera operado la sustitución del sentido poético por la veneración extática de lo rotulado como poético por la autoridad esta posibilidad le vino al estudiante sugerida por la percepción de que ciertas traducciones que le habían vendido de obras de poesía clásica no solamente estaban desprovistas de todo lo que les había dado carácter poético es decir, de sí mismas sino que además eran versiones mucho más próximas a la diligencia espiritual de los productores que a lo dicho en los versos de los autores también presintió en las obras originales de algunos poetas arcanos que a través de ellas hablaba más la estrechez de quienes les habían enseñado a expresarse que los propios autores pero el estudiante perseveró en sus estudios y dejó atrás esas impresiones ocho años después se graduaba con las mejores calificaciones y se suicidaba dejando una carta en la que llegaba a su biblioteca a la carpintería de un pariante lejano y solicitaba que se inscribiera en su lápida como epitafio un verso de la gana creonte pero traducido por una comisión especialmente constituida a tal efecto e integrada por un senador un egresado de la escuela de filología cuatro epistemólogas un historiador una jueza una asistente social y cuatro auditores bueno, a veces no es con animales voy a leer una que se parece un poco más a una paula tradicional un castor aficionado al bricolaje y aburrido de construir represas encontró un libro titulado construye tu propia cárcel lo leyó con avidez y se puso inmediatamente en campaña para obtener los fondos los utensilios y los materiales necesarios para la obra cuando por fin las llevó a término empezó a llamar a algún guardia que le trajera algo de comer porque ese trabajo le había abierto el apetito pero la cárcel que el castor había construido no tenía guardias el manual no las contemplaba pero cómo ponen en circulación una obra escrita con tanta negligencia lo testó para sus adentros ya que era inútil evitar él era el único recluso en ese gigantesco establecimiento el pobre castor terminó sus días allí pero en una de sus relecturas encontró en el libro algo que les dio consuelo una de las primeras páginas decía octava edición y figuraba también el número de ejemplares de la tirada eran diez mil así que aunque incomunicados debían haber por ahí otros que se encontraron en su misma situación o en alguna con otro tipo de problema porque la contratapa anunciaba los siguientes otros títulos de la colección construye tu propio mausoleo cava tu propia esposa disécate a ti mismo la técnica de la cual encontra y autoboycott una guía práctica para complicar al máximo cualquier emprendimiento la deficiencia de todos los obstáculos existentes y con instrucciones para fabricar otros que entorpecerán sus acciones de manera nunca imaginada esta otra a ver, a ver se llama ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! sobre el dibujo de la obra. Parábola de la casa del rico y la del pobre. El pobre, desde la abertura, que le servía tanto de puerta como de ventana, leía la casa del rico con sus tres pisos de ladrillos cubiertos por una enredadera verde azulada de hojas cuya textura parecía provenir de otro mundo, un mundo de materia hospitalaria. La enredadera comijaba las ventanas y se metía en los balcones. Desde uno de los cuales el rico miraba la casa del pobre, esa casa con partes de material y completada con chapas oxidadas y cartones humedecidos por la misma sustancia que daba vida a la mágica enredadera y al césped y las flores del jardín del frente de su casa, con cuya visión se regocijaba todo el año el pobre. El rico, en cambio, estaba cada vez más deprimido por la tierra continua vista panorámica de la miseria. Ningún sentimiento solidario despertaba en él iniciativas que brindaran al pobre algún socorro, pero la depresión le amargaba los días y se dio cuenta de que enfermaría gravemente si no encontraba una solución. Una mañana se le ocurrió qué hacer, cruzó y se acercó a la abertura por donde el pobre alegraba a sus horas mirándole la casa. Yo me compré esa magnífica mansión, le dijo, pero no la pudo ver. En cambio vos la podés mirar todo el día y yo lo único que veo es ese ranchito, este ranchito miserable. Te cambio de casa, ¿aceptás? La historia termina así que se sepa si el pobre aceptó la oferta o no, o si hizo una contraoferta y es que está menos. ¿Cuánto ha echado algún rey? Y de alguno de sus súbditos. Había una vez un rey que estaba rodeado de arcahuetes. Ellos le daban todos los gustos y convertían en una orden cualquier deseo que él expresara, despierto o en sueños. Pero un día él se cansó de tanto servilismo. Llamó a los capitanes de su ejército y les dijo, sacadme de mi corte a esta manga de arcahuetes, echadlos a la calle con lo opuesto. Los capitanes obedecieron y su labor fue tan eficaz que el rey relevó a esos hombres de sus funciones al frente de las tropas y las tomó para su servicio personal. Algunos desempeñaron tareas de aseo doméstico o cocina, mientras que otros se ocupaban de la administración del reino y de la correcta organización de las actividades que tenían lugar en todas las salas del balancio. Pero la primera prioridad de todos era la felicidad del rey y la satisfacción inmediata de todos sus antojos y caprichitos. Tantas atenciones acabaron por cansar al monarca. Hizo que un edecán contratara a mercenarios y ordenó a estos cortar las cabezas de los capitanes por arcahuetes. La orden fue cumplida inmediatamente. A las cabezas y a los cuerpos de los condenados les fueron tributados anones militares. El rey, admirado por la elegancia y pericia con que los mercenarios se habían llevado a cabo tanto la operación punitiva como los servicios funes de sus siguientes, pensó en encomendarle a estos hombres las tareas de confianza, pero se dio cuenta de que si hacía eso podría estar dando un primer paso hacia la conversión de esos hombres en despreciables arcahuetes. Indeciso convocó a sus consejeros, pero lo que ellos le dijeron no les sirvió. Ahora me doy cuenta de que ustedes no son más que simples arcahuetes. Fuera de mi vista. Decidió viajar a países lejanos para ver cómo se las arreglaban allí los reyes. Pero cuando tras un largo viaje llegó al primero de los países de su itinerario, vio que no había ningún rey allí. El gobierno estaba manejado directamente por arcahuetes. Perdón, dijo él a uno de ellos que salía de una reunión en el palacio. ¿De quién son arcahuetes ustedes? De nadie fue la respuesta. Y vivimos en permanente estado de congoja, porque no tenemos a quién arcahuetear. ¿Usted se prestaría? El rey sintió lástima y aceptó. Su gobierno fue firme y eficiente, aunque por desconocimiento de muchas cosas de ese país cometió algunos errores graves, que los arcahuetes se cuidaban muy bien de hacerle notar. Nacepiud y él se dio cuenta y se opureció, que hizo llamar a la Guardia de Honor para que le impendiera a sablazos contra todos esos arcahuetes, pero se dio cuenta de que eso podía no ser sino una postergación del problema, ya que la Guardia de Honor esa podía convertirse en una legión de arcahuetes que a su vez debiera ser desarticulada. Así que sacó él mismo su sable y quiso eliminar a los arcahuetes por sus propios medios. Sin embargo, en la habitación de la empresa sufrió un colapso que lo dejó postrado. Combinado a sus aposentos, fue asistido por los mejores médicos del país. ¿Qué tengo? Le preguntó él, con apenas un hilo de voz. Se sentía de fallecer, le dolía el pecho y tenía cada vez más dificultades para respirar. Pero los médicos le daban palmaditas y restaban importancia a sus quejas, diciendo, nada, majestad, usted está más sano que cualquiera de nosotros. Esa fue la última palabra que yo traí. Bueno, voy a dejar un par más y si quieren preguntar cosas o decir o hacer afirmaciones. Gracias. 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 Gracias.